Hola usuarios del internet, youtube, o cualquier red social. Rusty Lockenderro aquí, y no tengo idea de por qué me llamaron, si se supone que por estas fechas aún no toca nada realmente importante. Esperen, esperen. Vaya, vaya, con que es cierto. Usuarios de Game Creator, el pasado 10 de agosto fue el noveno aniversario de la aplicación desde su lanzamiento, trayendo las experiencias más variadas, bujeadas, creativas, coloridas y todo lo que acabe con las posibles. Como ya habrán de saber varios, mi presencia en GC empezó por el 2016, o quizás en el 2017, comprando la versión completa cuando solo costaba 16 pesitos mexicanos, un precio mucho más bajo al actual de 55 pesos. Y bueno, hace tiempo escarpé en una de mis tablets antiguas, y logré rescatar varios juegos que tenía descargados del servidor, datando todos del 2017 para abajo, un pequeño pero auténtico tesoro. No se ilusionen, aquí no está el Rusty Adventure original por ningún lado, pero si por lo menos algo relacionado al Adventure 2. Así que hoy veremos, probando los tesoros de mi tablet antigua con Game Creator. Empecemos. Bueno, aquí tenemos 13 juegos diferentes en total, y toca describir más o menos en qué consiste cada uno de estos. Rusty Adventure 2, Islandventure. No tengo mucho de qué decir que ya haya dicho en este otro video, salvo que la gorrita voladora y los bandidos, están de vuelta en la demo de Rustmania. Además de haber agarrado esta beta para una jam de origames, la cual tenía como temática principal, retomar proyectos que se habían dejado abandonados. Y bueno, esta beta antigüísima no era muy jugable, así que la volví minijuego con autoscroll, manteniendo la idea de las opciones y dos personajes jugables. Truquitos son truquitos amigos. For You, From SP. Este es un juego de regalo con motivo de las fechas navideñas del 2017, el cual, tiene varios personajes del lore de SP Productions acompañado de una bonita canción navideña. Los personajes que puedo identificar aquí son, Mr. Paint, Starboy, Parkour Man y la chica de F-22, solo reconozco a esta última por su participación en Random Fighters, otro juego creado por SP. Spina y Boss Arena Test. Veamos, una demostración apenas jugable con un efecto visualmente llamativo, siendo este un juego de hace más de 5 o 6 años. Aunque más temprano que tarde deja de funcionar el defecto, salvo por el fondo que sigue haciendo su chamba. El diseño del jefe me recuerda al del primer acto de la D-Texone de Sonic 3 & Knuckles, ese mero que es bien peligroso. Cuphead. Botanic Panic. Una recreación del jefe de la pandilla raíz, uno de los primeros jefes del juego original, pero con una música muy repetitiva y una vida que te puede durar poco o nada por la falta de invencibilidad por golpe. Y ten asegurado, pero aseguradito, que siempre sacarás el Drango A, al final de una corta partida. Rusty Adventure 2, teaser. Este es el trailer de la beta del 2017, y creo que fue lo único que subí oficialmente de esta versión, así que perdón por la espera de un par de personas por el Adventure 2 hasta 2020. Bueno, la pantalla de título por alguna razón es jugable, y sirve para apreciar los fondos mal elaborados. Luego, tenemos una demostración de una historia bien escrita, seguido de Rusty devolviéndole épicamente a Metal Rusty una explosión, y junto a esa movida se van volando con Treset, ningún amiguito debe quedar atrás. Vemos varias situaciones con personajes desplazándose de un lado a otro, y obvio, hay textos entre las escenas, que aquí emplean la fuente Chiller en un fondo negro. Simplemente, guavos. ¿Y qué andan haciendo Sonic, Mario y Cuphead en esta aventura? Ni idea. Punking Boss, Cuphead. Epa, aquí tenemos una vista del mapa exterior, y este jefe fanmade posee tres fases diferentes, pero no, no hay canciones para acompañarlas. En la primera debes darle en la cabeza del Calabazas Locas, siendo este el objetivo necesario, el cuerpo de ahí abajo es solamente relleno del combate. Pasando a la segunda, necesitas destruir todas las calaveras que lanzan un montón de bolas de fuego, y por el ritmo del disparo de estas, es muy probable que pierdas al menos una sola vida. Ya en la última todo se descontrola, hay fuego saliendo desde varias direcciones, mientras el monstruo complica el asunto fixeado a la pantalla. Luego de lograr esquivar el fuego con una hitbox sin sentido y tus vidas limitadas, ¿logras conseguir el grango F negativa? ¡Ahhh! ¿Con qué recompensando al jugador de esta manera Calabazín? Aparte, ¿cómo rayos piensas que haga el parry aquí? No encuentro nada que sea de color rosa. De Kupatad Stalkrismas. Aquí le quieres voltear tu teléfono horizontalmente para poder jugar, una decisión de diseño que rara vez aparece en juegos de Game Creator. Ya hablando del juego pues... Los niveles, y en especial las canciones, son bastante repetitivas, y el trabajo de sprites no es muy bueno, aunque se aprecia la aparición de Tatanga de Super Mario Land. En la portada sale un Koopa Troopa, pero dentro del juego no hay ninguno, solo aparece como jefe Bowser Jr. y sus dos réplicas. En fin, hay un poco de juego en tu fuego, y pantalla final con la gradiente por default, ¡Yupi! Stickman 5. Es hora de ponernos chistosos. Los pondré en contexto con la historia de esta saga, tenemos a dos Stickman como protagonistas, John, el palo alto, y Mike, el palito chaparro, ambos son panas que quieren ir a Nueva York. Bien, en esta entrega a los dos cuates, andan viajando todo relajaos entre una ensalada de personajes, pero este viejo hijo de su explosiva madre zambotea el viaje acompañándolo de un sonido que es mejor no escuchar, y pierden el transporte. Así quedamos con un portal epiléptico, acabamos en un barco, obvio que depirata a mi hijo, y pasamos a uno de esos infaltables cortes comerciales. Donde nuestro amiguito John le pide papel higiénico al pequeñín, pero el muy hijo de su madre acaba meando al otro por lo borracho que está, no por nada este recibió unas buenas putizas. Seguimos con la aventura, y ya Mike se fulminó al resto de atacantes. Ambos se enteran que andan buscando a un criminal drogón sin recompensa a cambio, así que localizan al toque su barco, le sacan la raja a toda su tripulación, y hacen caminar al cricoso por la plancha. Pero esperen, que esto aún no acaba, el primo veracruzano del kraken intercepta el barco, y luego de una de las batallas más legendarias en el universo jesista, John y Mike logran hundir con éxito a la bestia para continuar su travesía. Así, Iroh 110, el creador de esta obra, se moza de Nintendo, usuario que hizo los juegos de Sonak, el cual creyó la troleada de la cancelación de este juego. Ammm. No me sé el asunto la verdad. Sonic Beat, demo. Ok, hay una pantalla de título parpadeante, un Sonic al que le faltan sus orejas por el resto del juego, y como una cualidad bien reconocible del personaje, al recibir daño, o morir, se vuelve Sonic.exe, lo típico de la mascota de Sera. En el tercer acto peleamos contra el Dr. Eggman, donde luego de ganarle, la pantalla final alude que muy posiblemente el Dr. se ha multiplicado 96 veces para poder dominar el fondo, ya no está en sus planes dominar el mundo. No sé tu bola de fuego azulada, pero volviéndote.exe no te hace ver más genial. Sonic Classic Adventure, demo 4. No tengo mucho de lo que pueda comentar, no hay sonido, y los niveles son extremadamente primitivos en construcción, aunque no voy a mentir, los sprites de Sonic son bonitos y adorables a la vista. De hecho el creador de este juego, EpiWolf Chibi, actualmente se dedica a hacer animaciones en flip a clip, y se mantiene con excelente calidad hasta el día de hoy. Como al huevón de Rusty se leo Luizo, si quiera mencionar varios aspectos de este cuello, los diré yo en breve. Hay un par de escenas ali o animadas, una mecánica de flotar con el pila ucanti y gawesas, ambas solo se usan en muy cortas excepciones, el mismo problema de esta otra huevaza de la aventuras. Y por supuesto, unos jefes bastante sencillos, va, ga esta. Ga cumplí mi trabajo muetekekeke. Afroadventure, Pig Your Difficulty. Finalmente, llegamos a un juego que si envejeció bien. Este es Dantro Jr., un chico que a través de un pico morado, tiene la habilidad de disparar y desmaterializarse. En otras palabras, puede volverse intangible. Con el disparo le picamos a las configuraciones, para una experiencia más sencilla o complicada. La jugabilidad es una tipo arcade, donde luego al terminarse un contador de tiempo, empieza una batalla con un mini jefe, teniendo que esquivar los peligros extra que hemos activado. Es bastante corto, pero las canciones son... ¡Uff! Buenísimas. Aunque recuerdo que estas ya estaban presentes en otros juegos de la misma saga. The Black Mane, el creador de la saga, tiene un canal de Youtube con una serie animada de Dantro Jr., así que si están interesados y dominan el inglés, ya saben a qué pueden echarle un vistazo. Mario's Arcade. Mario Pipe Panic. ¿Recuerdan Mario Bros. de Arcade? El segundo juego en el que sale Luigi después de la contraparte de Game & Watch. Bueno, pues aparte de los sprites tomados de Mario Clash de la infame Virtual Boy, aquí en vez de derribar a los enemigos, habrán monedas a recolectar, mismas que son necesarias para pasar de nivel. Hay otros tipos de niveles adicionales, como un bonus a lo adivina la tubería correcta, o unas batallas contra Mario Bot, donde al activar los interruptores en orden, podremos apachurrarlo con una cerca eléctrica. Este al final toma su venganza en tamaño gigante, y Mario huye hasta llegar a una tubería, logrando desechar a todos los robots, y encontrándose al mismísimo Mario verde. Y algo adicional, con mis conocimientos actuales de Super Mario, averigüe de dónde proviene cada canción de los niveles de este juego. Siéntense, y escuchen la comparación. ¡Gracias! 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 Badoo City Y por último, un juego que si bien sigue disponible en Feature, vamos a checarlo igualmente. Este es una recreación del juego del mismo nombre lanzado por Namco en 1985, y sólo en la versión japonesa de la NES, la Famicom. Aunque es muy probable que hayas jugado este juego en tu Polistation de preferencia, o alguna que otra consola clónica de las baratas. Tienes la misión de proteger un emblema de los tanques enemigos dentro de un mapa. Esta es una versión bastante descafeinada, al carecer de mecánicas que suenan minúsculas, pero son muy importantes para distinguirse. Como el poder autodestruirte al disparar el emblema, o overouts, o que los tanques te estén siguiendo, de hecho, aquí sólo requieres destruir una clase específica de tanques, cuando hay varios de estos presentes, así que los otros, valen queso fresco. Tan pronto ganas el cuarto nivel y ya se acabó el juego. ¿Eso fue todo? Bueno, no hay problema, quizás lo actualizaron con más contenido tiempo después, ¿verdad? Fíjense que lo volví a jugar en la punto 67, y como siempre, ninguna novedad. ¿Qué llevó a tener una espera que sigue hasta nuestros días? Yo les digo, simple y directamente, sí. Aunque debo admitir que yo también cometí ese error un par de veces. ¿Quieres un servidor de Discord con gran parte de la comunidad hispana de GameCreator en esta, e interactuar con otros usuarios? GameDeveloping podría ser para ti. En este server hay varias cosas relacionadas al desarrollo de juegos de GC, como los foros para el registro de los avances, los análisis, y el garage, donde se almacena y preserva contenido de los juegos. Aunque les debo informar de un par de detalles a considerar, entre ellos, el mínimo de edad para estar aquí es de 12 años para adelante, un lenguaje poco moderado de parte de algunos usuarios, arte en general, ya sea en forma de dibujos, sprites compuestos de pixeles, etc., con la intención que quiera plasmar el autor. Ya con esto, el link del server está en la descripción para que puedan unirse a una comunicación más directa con la comunidad jesista. Sale vale. Como yo seré el Thomas Nator presumido, voy a prender las luces para quitar este muy refonto negro que ya salió muchas veces. ¡Ah!